hola morroscos bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo hoy ahora en esta ocasión vamos a hacer un perdigón gasolina para que veáis cómo es su montaje y cómo lo vamos haciendo mirar vamos a utilizar hilo de montaje negro una bola del 3 con 3 y un anzuelo del número 14 como siempre y como es habitual ponemos la bola en el anzuelo y la calzamos un poquito con hilo de montaje en este perdigón ya sabéis que da muy buenos resultados ya está su eficacia aprobada más que probada vamos está súper probado pues vamos a alcanzar lo primero la bola como os digo y ahora vamos a ponerle unos cercos vamos a poner los cercos que le da mucho juego unas microfibers vamos a ponerle unas microfibers rojas que está dando muy buen resultado en las microfibers cogemos un mechoncillo y se lo ponemos unos cercos no les dejéis muy largos cortamos lo que nos sobra y ahora vamos a utilizar para hacer el cuerpo ni láminas ni nada vamos a utilizar este este tinsel que este tinsel viene en dos colores viene lo sirve para hacer dos moscas en esta ocasión vamos a hacer tiene el color cobre y el color gasolina nosotros vamos a utilizar el color gasolina le ponemos para arriba el cobre para cuando demos la vuelta cuando empecemos a hacer el cuerpo nos quede en el montaje para que se nos vea la gasolina ahí vamos a dar un poco el cuerpo cónico dejamos la ranura para abajo calzamos bien la bola y vamos hacia atrás hacia la curvatura sin que nos la cola los cercos hay que queden hay que no nos bajen y una vez que tenemos ya el cuerpo cónico hecho y la bola bien calzada nos ponemos a enrollar ves y como hemos dejado para arriba el tinsel el cobre pues ahora ya sólo es ir poniendo dando vueltas y ya nos va quedando el color gasolina ahí lo vamos poniendo lo vamos enrollando haciendo el cuerpo una vez que llegamos a la bola ahora le fijamos cortamos lo que nos sobra y anudamos anudamos así un nudo doble y otro nudo con eso es suficiente como va a ir barnizado pues oye pues no pasa nada le cortamos aquí a ras y ahora le vamos a poner un saco alab negro UV negro le damos un poquito uve negro aquí que quede bien rectil la cola y ahora le vamos a dar un poco uve negro aquí para hacer el saco alab así eso le da una vida a la mosca le da un arrealismo de la leche le damos el barniz el láser y bueno pues esto ya ha tirado ahora le damos barniz uve cristal así y ya veis viendo como va quedando ya está terminado el perdigón ya con este arrasar por los ríos este es muy sencillo de hacer ya veis no tiene complicación ninguna lo más sencillo del mundo le damos el láser ya le tenéis acabado ahí le tenéis espero que os guste chicos no dejéis de montarle que tiene una efectividad muy buena este perdigón si os ha gustado el montaje le dais el pulgar para arriba y si no estáis suscritos al canal pues os suscribís y si queréis ya pues compartidle con vuestros amigos o conocidos porque podéis compartir un saludo chicos hasta el próximo vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video